Buenas noches, ahí vamos, ahí vamos, ya somos 22. Para no estar tan serios, ¿verdad? Bueno, quiero agradecerles antes que nada que estén aquí puntuales. Esperamos que no se alargue tanto la reunión, pero sí es muy importante su participación para esta dinámica que vamos a hacer en esta reunión de asamblea. La tercera de esta gestión. Gracias y buenas noches, que no había saludo. Ok, muy bien. Parece que ya tenemos coro. Entonces, bueno, buenas noches, compañeros. Voy a ceder la palabra a la secretaria general, a la maestra Brenda Francis Arroyo, quien va a iniciar y a dirigir esta reunión de asamblea. ¿Ya estás por ahí, Brenda? Buenas noches. Como que retumba. Probablemente esté Reiniciando Buenas noches, una disculpa, un problemita con el internet Pero vamos a iniciar con la toma de asistencia Les pido de favor que cuando escuchen su nombre Prendan su cámara y nos hagan el favor de poner un emoticón para saber que están presentes Empezamos, Aguirre, Márquez, Priscila A Briss Razo Araceli A Arana Franco Fiocina Arrazo la bubarilla Marlene Arrazo la bubarilla Marlene Arrazo la bubarilla Marlene Brenda Arroyo Ábalos Lomelí Sandra Aide Ábalos Lomelí Sandra Aide Áviles Álvarez Santa Cristina Aquí estoy presente Bañuelos Magaña Jesús De preferencia Barajas Negrete Carna y Llamas Burgaras 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 Ana Paulina Ana Paulina Presente Castañeda Mar de la Francia Mar de la Chávez Sánchez Analicé Presente Contreras Mora Nayeli Cornejo Zúñiga Norma Angélica Delgadillo Jiménez Priscila Elizabeth Presente, aquí estoy Delgado Padilla Susana María Díaz Álvarez María Isabel Enrique Díaz Mónica María Isabel, si está nada más que traes un micrófono apagado Si nos puedes decir presente, por favor En presente, compañeras Fernández Cedeño Laura Mariana Gómez Gaspar Dulce Patricia Gómez Sandoval Marcela González Cuevas Dulce María Dulce Marisol, perdón Presente, aquí estoy Gracias González Gómez Mirna Verónica Presente Granados Manso Claudia Elizabeth Presente Granados Manso Carla Guadalupe Presente Fernández de la Vega Gabriela del Rosario Presente Huizar Castañeda Alejandra Lepe Castañeda Verónica Presente Aquí estoy Lomeli Huitrón Celia Carolina Verónica Sí Felia Carolina Gracias Verónica Presente Aquí estoy Lomeli Morales Mayra Alejandra Márquez Corona Francisco Alberto Presente Marrón Rivera María Guadalupe Presente Mejía Arellano Marisela Marina Mendoza Ramírez Jessica Navarro Padilla Mayra Lizet Olivos Campos Olivos Campos María de Lourdes Padrón Priego Doris Cristel Presente Pérez González Mariana Presente Pérez Hernández Joana Pérez Sagún Liliana Presente Mónica Enríquez Anotó La asistencia En el chat No sé Si la tomaron En cuenta Y Carolina Lomel Sí está Quiroz García Ruth Gabriela Ramírez Águila Lizet Ramírez Aguila Lizet No está Reyes Juan Claudia Rivera Espeitia Aurea Andrea Rodríguez Alvarado Alejandra Lizbeth Presente Rodríguez López Eder Manuel Presente Ruiz Rubalcaba Rosalicia Ruzo Estavillo Claudia Sánchez Arce Mónica Presente Presente Sánchez Damián Marta Delina Presente Presente Buenas noches Sánchez Nuño Yaira Donahí Presente Buenas noches Sánchez 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 Paulina Santana Chávez Benjamín Segura Seves María del Socorro Presente Jorge Valdez 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 Valenzuela Karina Magdalena Valenzuela Salazar Rocío Arcelia Valerio Valerio Quezada Olivia Aurora Vargas Valadez Ángela Dayana Presente Vélez Vélez Cárdenas Erika Liliana Liliana Alguien acaba de entrar que no alcanzó a decir presente Brenda Olivia Valerio Valerio ¿La tomaste asistencia? Marcela Gómez Marcela Gómez presente Mayra Alejandra Lómez presente Las personas que dieron su asistencia en el chat por favor pueden decir presente con tu nombre Mónica Enríquez Díaz presente Mónica Sánchez Arce Mayra Alejandra Lomelí presente Carolina Lomelí presente Gabriela Quiroz presente ¿Papua? 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 32 en asistencia, tenemos ¿Cuántos? 32 en asistencia, tenemos Bueno, aquí hay 38 menos Emilio, el abogado, son bueno, éramos 38 son 37 menos Emilio deben ser 36 asistentes ¿Ya proyectamos Brenda? ¿Ya proyectamos Brenda? No tenemos aún el coro para seguir con la sesión Claudia, esperamos poquito para ver si completamos los 31 Pero somos 38 Brenda ¿O hay gente que nos debe de estar aquí? Aquí si te fijas en participantes hay 38 personas y nada más extra está Emilio que es el abogado, entonces debe de haber 37 personas no sé quién te faltaría ponerle asistencia Déjame nomás un segundo para checarlo ¿Y cómo te conectaste en el teléfono? No me conecté, lo hice por llamada Por llamada Estoy pero diría audio Ya me dijeron en el chat de WhatsApp que ya me escucharon cuando dije presente con mi voz, vale, aunque no está en el pantallazo Si te escuchamos, Marce todo lo que estás diciendo Ay, perdón Ya no Ya no voy a hablar Igual podríamos poner nuestros nombres en el chat, ¿no? De todos para Para que ya ahí revise Brenda que sí estamos el coro Van a hacer falta las personas que entraron que ingresaron después de cuando empezó a nombrar la lista Pero tomamos igual Si se quedan en el chat, es también más fácil de contabilizar Contabilizar Porque yo aquí tengo que estamos 38 Pueden colocar su nombre en el chat Se quedó sin internet, Brenda Sí, de hecho ya se está este Le están poniendo ahí el nombre Gracias Pris, este, Priscila Tú tienes las listas, ¿verdad? También de los socios Podrías ir, este Tomando asistencia de los que están anotando en el chat Por favor En lo que regresa Brenda Claro Aventajando ese punto Gracias Emilio, no sé si quisieras ir como adelantando un poquito en qué va a consistir la dinámica Emilio, ese es nuestro abogado aquí en el Colegio Nutriólogos de Jalisco Ya tiene aquí dos años con nosotros ¿Verdad, Emilio? Sí, ya te vi Nada más que te oyes un poquito lejos No se puede hacer Ok, gracias ¿Me escucharon así? Sí, me escucho ¿Me escucho realmente? ¿Me escucho todavía? Bueno, ¿verdad? Un poquito lejos Pero a ver ¿Me escucho todavía? A ver ¿Me escucho el micrófono? Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchas mejor Bueno Bueno, les comentaba, me presento Mi nombre es Emilio Vargas Soy el abogado que he estado apoyando aquí al H Honorable Colegio Nutriólogos de Jalisco Para que pueda tener un sano desarrollo Tanto profesional como académicamente De igual manera, la sesión primordial va a consistir en que se van a precisar algunos puntos Que se pueden llegar al orden del día El cual se les van a desglosar en qué consiste cada punto Y se les va a solicitar que voten a favor o en contra de los puntos a desahogar Y bueno, ahorita la secretaria les va a hacer mención sobre los puntos Hay tres puntos primordiales que se deben de acotar en esta sesión Que el principal es el cambio de consejo directivo Ya que culminó una gestión El siguiente punto a tratar es que hay que hacer unas reformas a sus estatutos Para poder estar de acuerdo a las normatividades vigentes Ya que ha estado cambiando Bueno, como ustedes han escuchado, lo saben Las leyes son cambiantes Se van transformando en ese sentido Está en que ir adecuando también sus estatutos que es su raíz o sus bases Así mismo también se propone un reglamento organizacional interno Para que tengan bien consciente cuáles son las actividades Cuál es el alcance que tiene cada área Y también ustedes tengan identificados Qué áreas son las que forman el consejo directivo Para que el día de mañana Si ustedes tienen alguna duda Alguna cuestión Sepan con quién dirigirse o con quién acercarse Porque si bien es cierto es que El consejo es un núcleo Pero cada uno está enfocado a una actividad en un particular No sé si ya llegó Brenda A grosso modo Ese es el principal motivo Del por qué se convocó a esta asamblea general Ok, van 27 personas inscritas en el chat ¿Quiénes faltan de anotarse chicos? Mirna González Gómez Mirna Verónica Pero como estoy por llamada No puedo registrarme en el chat Pero estoy presente Ok, te anotamos ahorita Creo que Estoy todavía Alguna inconsistencia Con la lista de asistencia ¿Verdad? ¿Qué les parece? Sí, de igual manera Creo que En el Zoom Hay un apartado Donde dice reacciones Yo creo que sería más dinámico Y sería más visible También agilizando tiempos Para no Este Yo sé que todos Tienen actividades también No demorar mucho En el apartado de reacciones Si podemos poner cualquiera De las dos manitas Hay una manita que Señala Como Están aplaudiendo Y otra manita Dedita arriba Para ir viendo Que estemos Este Presente Digo Para poder agilizar Porque creo que La lista No puede tardar Sí, ahorita Lo primero Es la asistencia Pero Los siguientes Los siguientes puntos Que se van a desahogar Es votación Entonces Ahí sí necesitamos Que levanten la manita 37 Claudio Personas Ya tenemos Coro en lugar Para que proceda A la A la toma De decisiones Y a los acuerdos Para que ya tengan validez Este Me disculparon Un poquito Porque traigo Problemas Con el internet Se me está Yendo un poco Por si me pueden apoyar La mesa directiva Si me vuelve A fallar Este Bueno pues Queda Queda instalada El coro legal Vamos a Proceder con la aprobación De la orden del día Por aquí la tenemos Esta asistencia Del coro Aproba El orden del día Propuesta Propuesta Para presidente Y mesa directiva 2020-2022 Presentación De trabajo De la nueva Mesa directiva Votación Para presidente Y mesa directiva Presentación Y en su caso Aprobación De la reforma De los estatutos Y el reglamento Interno Del próximo año 2021 Información Sobre la certificación Y la clausura Brenda Continúas Necesitas apoyo Que se presenta Para que se haga La gestión 2021-2022 Con los carros Que ocuparía Cada miembro Del consejo Directivo Me imagino Me imagino que ustedes Como asociación Ya se conocen La mayoría O conocen La mayoría De los Integrantes De igual manera Si hay algún Este integrante Que no formó Parte Del consejo Directivo Este Que es El saliente Igual Sería bueno O prudente Que se presentara Y recuerden Que unas semanas Anteriores Bueno Si ya hace Varias semanas Se sacó una convocatoria Para quien se quiera Se quisiera postular Para algún puesto En la nueva mesa Directiva O quisiera participar ¿Sí? Entonces Este Bueno Estos que están De que estamos aquí Fueron quienes Se postularon O Este Hicieron ¿Cómo se dice? Hicieron caso A la solicitud Entonces No sé Si alguien Le quiera Dar lectura O los vemos Uno de los Puntos nuevos Es El coordinador De investigación El coordinador De investigación Como que alguien Que me Seguido el micrófono Y rebota mi voz Ok Sí me gustaría Que te presentaras Maestra Doris Cristel Padrón Griego Ella se va integrando Con una nueva coordinación Y esto Le va a dar Un poco más De auge Al colegio Esta parte Pues de investigación Doris Claro que sí Ahí me Me escucho bien Sí está muy bien Te escucho ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno yo Gracias por la presentación Claudia Soy Doris Padrón Priego Soy licenciada En nutrición Con maestría En nutrición De alimentos Con mención En promoción De la salud Y prevención De enfermedades Crónicas Y bueno De ser así Representaría Y colaboraría Con una nueva Coordinación Que es Como bien lo dijo Claudia La coordinación De investigación Muchas gracias Muchas gracias Gracias Doris Disculpen Si no Con problemas De internet Este Bueno El comité Quedaría integrado De la siguiente manera Si es que Ustedes están de acuerdo Y hacemos la votación Como presidenta La licenciada Dulce Patricia Gómez Gaspar Vicepresidenta La maestra En gastronomía Ana Lice Chávez Secretaria Su servidora Brenda Arroyo Tesorera La licenciada Marcela Gómez Sandoval Coordinadora De actualización Y enlace académico La maestra Priscila Elizabeth Delgadillo Jiménez Coordinadora De investigación La maestra Doris Cristel Padrón Pliego Coordinadora De eventos Y logísticas Sandra Cristina Avilares Álvarez Comisión De relaciones Públicas Y mercadotecnia El especialista Francisco Alberto Corona Márquez Comisión De admisión La licenciada Ana Paulina Bulgara Gutiérrez Comisión De honor Y justicia La licenciada Mirna Verónica González Gómez Coordinadora De servicio Social Especialista En nutrición Claudia Elizabeth Granados Manso Y la licenciada María Guadalupe Marrón Rivera Y la licenciada Dulce González Cuevas Como vocales A continuación La prescandidata Presidenta Del Colegio Notorolos De Jalisco La maestrante En administración Y finanzas Dulce Patricia Gómez Gaspar Nos presenta Su plan de trabajo 2021-2020 Gracias No sé ¿Estás aquí Dulce? Sí Aquí estoy Ya vaya Ok Gracias Los nutriólogos Somos como El ciclo De Krebs Complicados Pero indispensables Bueno Vamos a empezar Con mi propuesta De trabajo Con el comité Que acabamos De presentar Y el punto Número uno Es mantener La relación Con el departamento De investigación Clínica Creo Y tengo muy claro Que el nutriólogo Debe tener Un pensamiento Crítico Y altamente Enfocado A la investigación Para poder lograr Los mejores resultados En el tratamiento Y seguimiento De nuestros pacientes Y eso se puede lograr Con el departamento De investigación Que acabamos De integrar Y que gracias A Claudia Podemos tener Una vinculación Muy importante Con el hospital Civil Permitiendo con ello Desarrollar actividades Que permitan Que el nutriólogo Participe En el manejo Nutricio Y en el tratamiento Y seguimiento De las enfermedades Crónico No transmisibles También Me interesa Gestionar Nuevas bases Para que los Practicantes De la nutrición De diferentes Universidades Puedan tener Un convenio De colaboración Con nosotros Y que ellos Puedan continuar Realizando Sus prácticas Profesionales También Es importante Conseguir Convenios De colaboración Y o patrocinio En empresas Que se dediquen Al ámbito De la salud Como Empresas Ophthalmológicas De estudios Clínicos Donde nos Podamos adquirir Descuentos Para nuestro Cuidado Y o El de nuestros Pacientes Y También Considero Importante Lo que es Dar seguimiento A nuestro lema Que es Ética Innovación Y vanguardia Con Mantener La capacitación Continua De todos Nuestros socios Mediante Sesiones Mensuales Componentes Sobre todo Expertos En el área Médico Nutricional Que nos Permitan Seguir Desarrollando Las competencias Que nos Exige La actualización Continua Y sobre ello También traer Mínimos Cinco Ponentes Internacionales Que nos Permita Tener un Panorama Más Claro Sobre Cómo Otros países Están Realizando Terapia Nutricia Y que Pueda Enriquecer Nuestro Pensamiento Y nuestras Estrategias Nutricionales Y También Vamos a Buscar Aportaciones Y o Convenios Con Empresas Dedicadas A la Venta De Productos De la Canasta Básica Encontramos En el Mercado Actualmente Muchas Empresas Que venden Vegetales Huevo Agua Cereales Integrales Que pueden Ser aliados Estratégicos Para poder Desarrollar Nuevas Estrategias Que permitan Adquirir Ya sea Descuentos O patrocinios En el Siguiente Punto Que sería Número Seis Perdón También Considero Que dentro De nuestra Formación Debemos De tener Un Un Área Desarrollada En el Área De Finanzas Y en Mercadotecnia Que nos Permitan Como Socio Desarrollar Habilidades De Marketing Para que Podamos Innovar Y Diseñar Estrategias Que impulsen Nuestra Marca Personal Y o Consultorio Haciendo Más Recordación En Nuestros Pacientes O Prospectando Futuros Pacientes Voy a dar Seguimiento Al Reconocimiento Profesionista Del año De acuerdo A los Criterios De ética Del Colegio Dentro De ellos Se invita También A seguir Participando En el Servicio Social Y a Seguir Actualizándose Y buscar Estrategias Para Dar Servicio A Nuestra Población Dentro De ese Servicio Y esa Necesidad De servir A los Demás Voy a Buscar Una Colaboración De Voluntariado En Zonas Indígenas En Alguna De Las Principales Instituciones Que Controla La Nutrición Infantil Y También Tener Una Convención Que Permita Integrar Al Colegio De Guadalajara Con Delegaciones Como Autlán Y Arandas Y Trataré Junto Con Mi Equipo De Trabajo De Que Esa Convención Sea En Alguna Sede Diferente A Guadalajara Podría Ser Por Ejemplo En Mazamitla O En Este En El Lago De Cremecuaro No Sé Un Lugar Diferente Que Nos Permita Integrarnos Y Sobre Todo Cambiar De Aires Y Compartir Un Espacio Tanto Como Colegas Y Amigos También Trataremos De Buscar Nuevas Sedes Al Interior Del Estado Para Aumentar El Número De Socios E Impulsar La Capacitación De Los Nutriólogos Y Mi Compromiso Es Presentar Una Programación Anual De Sesiones De Actualización Y Buscar Y Participar En Todas Las Reuniones Que Ya Que Por Ley El Nutriólogo O El Profesional De La Salud Debe De Mantenerse Constantemente Actualizado Mediante De Vitadores Dulce Clau me ayuda no sé si hay otro punto más por favor gracias también junto con el trabajo que ha realizado Clau vamos a continuar con el trabajo de reconocimiento del nutriólogo de Jalisco y su nivelación salarial ya que si iniciamos con ese protocolo creo importante que también debemos darle continuidad para lograr ser respetados y tener un ingreso de acuerdo a nuestras competencias y capacitaciones también los vamos a invitar a diseñar un prototipo de mentor que permita a los estudiantes y o recién egresados acercarse a socios con mayor experiencia que les ayuden a lograr su titulación y obtener una visión más amplia de sus oportunidades laborales esto también quiere decir que las personas que en este momento son licenciados en nutrición puedan aspirar a una maestría e inclusive los que ya son maestros puedan impulsarse o aspirar a un doctorado y todo esto mediante una red de apoyo y de socios o mentorías que permitan poder desarrollar esas competencias y que seamos un grupo o un gremio mucho más calificado para poder tener los mejores resultados en atención en el área de nutrición también participar activamente con los miembros de la mesa directiva para alcanzar los objetivos del colegio y trabajar de manera muy coordinada con la coordinación de investigación para que nuestros socios tengan espacios donde puedan presentar sus investigaciones conseguir y fortalecer relaciones internacionales con colegas para conseguir acuerdos de colaboración con sus respectivos países e inclusive intentar lograr estancias de verano en otros lugares para poder aumentar nuestros conocimientos y compartir con colegas de otras partes del mundo Estimados colegas eso sería parte de mi propuesta a trabajar durante estos dos próximos años de gestión quedo totalmente a sus órdenes ya que he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ustedes y estoy convencida que cada uno ha dejado muy duro para estar en el puesto donde está gente en sus trabajos y es importante que este gremio se siga enriqueciendo con sus capacidades y podamos ser muy reconocidos en el estado y sobre todo buscando la certificación que estamos trabajando desde hace más de seis años muchas gracias muy bien entonces continuamos agradecemos a la maestra daremos la votación me pueden confirmar mesa directiva yo creo que son 35 porque hay dos personas que están dobles y hay una persona que está en su número de teléfono nada más igual vamos a proceder con la votación igual como lo hicimos y lo pueden hacer en voz emoticón para que quede grabado y para que sea más rápido para mí se los agradecería vamos a poder vamos a poder con la votación los que creen a favor de que la licenciada la licenciada la presidenta para poder poner su manita y decir a favor a resolver la licenciada Marlene barresol la jugadilla Marlene yo a favor gracias gracias Arroyo Vergara Brenda a favor a favor Avilés Álvarez Sandra Cristina a favor Sandra gracias gracias Bañuelos Jesús a favor gracias gracias Barajas Barajas Miguel de Carmen Luzgara Luzgara Ana Paulina a favor gracias Castañeda Barrera Marcela gracias Chávez Sánchez Analicé a favor gracias Delgadillo Jiménez Priscila a favor gracias Díaz Álvarez María Isabel Díaz Álvarez María Isabel Enrique 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 Díaz Mónica a favor gracias Fernández Cedeño Laura Mariana a favor gracias Gómez Gaspar Dulce Patricia Gómez Candoval Marcela Gómez Candoval Marcela Granados Manza Claudia Elizabeth a favor gracias Granados Manso Carla Guadalupe a favor gracias Hernández de la Vega Gabriela del Rosario a favor gracias Lepe Castañeda Verónica a favor gracias Lomeli Witron Celia Carolina a favor gracias Lomeli Morales Mayra a favor gracias Márquez Corona Francisco a favor gracias Marrón Rivera María Guadalupe a favor gracias Padrón Priego Doris Cristel a favor gracias Pérez González Mariana a favor gracias Pérez Hernández Joana a favor gracias Quiroz García Ruth Gabriela Quiroz García Ruth Gabriela Rodríguez Alvarado Alejandra Lisbeth a favor gracias Rodríguez López Eder Manuel a favor gracias Sánchez Sánchez Arce Mónica a favor gracias Marta de Sánchez Damián a favor gracias Sánchez Sánchez Núñez Yaira Donahí a favor gracias Santana Chávez Benjamín a favor a favor a favor perdón Ángela Olivia Valero a favor gracias Vargas Valadez Ángela Dayana voy a hacer voy a hacerla a favor gracias quedó una persona sin votación es Aguirre Márquez Priscila a favor no sé si me escucha no sé si me escucha Ruth Gabriela a favor alguien faltó aparte de Ruth Gabriela si falté yo Aguirre Márquez Priscila a favor muy bien entonces por unanimidad de votos este tenemos nueva presidenta y mesa directiva muchas felicidades Dulce Patricia Gómez Gaspar y a la nueva mesa directiva a continuación presentaremos será la presentación y aprobación de reforma de los estatutos y reglamento interno nos va a hacer el favor de explicarnos un poquito acerca de esto el abogado del colegio licenciado Emilio buenas noches proyectos ¿verdad Emilio? mande para obviar tiempos este porque si va a hacer algo extenso nomás comento de manera general porque si es algo algo extenso este si gusta que les proyecte el proyecto se lo se lo puede hacer pero si como que les quitaría demasiado tiempo igual para menciona lo como les comentaba hace un ratito de acuerdo a las reformas que ha sofrido la ley de profesiones que también mencionamos que ahorita se viene el tiempo ya de las certificaciones se necesitan hacer unos ajustes a sus estatutos y así mismo aprovechar para que quede aprobado si así lo creen ustedes pertinentes su reglamento interior ya que no cuentan con uno como les comentaba ese reglamento interior organizacional les va a servir para que tengan ubicado cuál va a ser las funciones que tienen ustedes como asociados hacia el colegio y cuáles son las funciones que tiene también el consejo directivo que guía el colegio de nutrólogos a su vez también ubicando cada cargo para que el día de mañana que ustedes en una gestión deciden participar para ocupar alguno de esos cargos también sepan de qué se trata o a qué se le atribuye y si alguno también tiene aptitud para ocupar ese cargo también este pueda acceder a eso o de igual manera si ustedes como asociados tienen algún problema algún conflicto alguna duda alguna inquietud sepan cuál miembro del consejo directivo es el que les puede apoyar para darle seguimiento a esa duda a ese cuestionamiento o esa problemática que lleguen a presentar igual es otra de las reformas que se ocupan a hacer esos estatutos no mencionan un reglamento interior por eso es que se les propone ustedes como órgano máximo autoridad que es una asamblea general el que ustedes aprueben que se puedan reformar los estatutos dándole apertura a su reglamento interior organizacional y una vez que ya se tenga el proyecto se les publicará ya sea por medios electrónicos o de manera física quien lo desee pues ya nomás sería cuestión que se llegaran ahí al consejo directivo con el secretario para gestionar la forma física no sé si tienen alguna duda no ninguna muchas gracias Emilio si les pudieras comentar un poquito cuál es el compromiso de los socios hacia el colegio o sea que todos conformamos el colegio y así como la mesa directiva tiene actividades y compromiso o sea también los socios de asistir a las reuniones ordinarias de votar de estar involucrados también en varias actividades del colegio ah ok este igual les hago este pequeño a lo mejor como dicen es un desconocimiento que tienen pero ustedes al momento de formar parte de este colegio al igual también lo establece la ley de profesiones del estado de Jalisco una de las obligaciones como asociado perteneciente a un colegio es asistir cuando menos a una sesión de asamblea general porque como se los comento ahorita ustedes que son mayoría de los asistentes socios del colegio forman la asamblea general esta asamblea general es el órgano máximo de autoridad la cual puede tomar decisiones por eso es que se les obliga a que asistan este tipo de asambleas para que pueda tener una buena dirección el colegio este es de lo contrario si ahorita no tuviéramos un coro legal estaríamos hablando que se definiría a segunda sesión por lo cual también es un compromiso ustedes al momento de asociarse pues estar pendiente de cómo se está administrando cómo se está llevando qué sentido tiene el colegio que realmente la aportación que ustedes estén dando se ve reflejada en un beneficio mutuo un beneficio mutuo me refiero a ustedes en pertenecer a un colectivo que va a luchar por defender sus derechos sus ideales su reconocimiento profesional y a su vez también que le den armas a su consejo directivo para poder maniobrar porque todas estas propuestas o todos estos este puntos que se tratan el consejo directivo no los puede hacer por sí solos ocupa de allegarse por ustedes por medio de su voto en la asamblea general es por eso que de igual manera creo que algunos de ustedes no tuvieron la oportunidad de ir a las sesiones de asamblea general anteriores si me gustaría posteriormente coordinarme con la presidenta para volver a tomar el punto de los derechos y obligaciones que tienen ustedes como asociados para que también ir recipando dudas y también tener ya los fundamentos legales de su reglamento organizacional para que vean también que es el compromiso que están aceptando y están votando en este momento ok muchas gracias Emilia si de nada bueno este reglamento nos marca que votemos nuevamente si estamos de acuerdo en la modificación de los estatutos igual si lo podemos hacer de la misma manera con voz y poner en el chat para que sea más rápido favor de decir si están a favor de los cambios de los estatutos aguirre márquez priscilla a favor gracias a favor gracias aviles álvarez sandra cristina bañulos magaña jesús a favor anna paulina bulgara guttiérrez a favor marcela castañeda a favor anna lice chávez a favor delgadillo jiménez priscilla a favor díaz álvarez maría isabel enrique díaz mónica a favor gracias laura mariana fernández sedeño a favor dulce patricia gómez gaspar a favor marcela gómez sandoval dulce marisol gonzález cuevas a favor mirna verónica gonzález gómez a favor gracias granados manso claudia elizabeth a favor carla guadalupe granados manso a favor gracias gabriel rosario hernández de la vega a favor gracias lepe castañeda verónica lomeliguitrón celia carolina a favor gracias lomerí morales mayra alejandra brenda brenda gracias joanna joanna perez hernández a favor a favor sánchez sánchez damián marta adelina a favor gracias sánchez arce mónica a favor a favor a favor a favor a favor vargas valadez ángela dayana a favor brenda brenda son 32 son 32 votos a favor buenas noches a mí no me nombraron en esta en esta lista cuál es tu nombre padrón priego doris sí estás a favor a favor gracias gracias ok con mayoría pues queda declarado que se pueden modificar los estatutos del colegio y bueno la siguiente toma de decisiones es sobre la presentación y en su caso aprobación de la anualidad del próximo año 2021 aquí no sé si está pero marce no puede hablar verdad bueno dulce si quieres tú platícales un poquito cuánto fue lo que se aumentó en las cuotas bueno las cuentas se aumentaron en promedio 100 o 150 pesos esto contemplando que en este año tuvimos que hacer algunas modificaciones para poder estar con la tecnología que se requiere pues a un manejador de de redes también ahorita se actualizó el manejo de facebook facebook live lo que es el zoom y esto nos nos ha generado egresos que de alguna u otra manera tenemos que solventar entonces llegamos a la conclusión vamos a hacer un aumento de 150 pesos en el caso de los colegiados este y en algunos otros casos son 100 pesos en el caso de las delegaciones llegamos a la conclusión que serían 150 pesos pero la idea es compensarles este aumento de 100 o 150 pesos con la gestión de los cinco ponentes internacionales y que esto permita seguir haciendo cada una de nuestras sesiones con la máxima calidad que nos exigimos para presentarles los mejores ponentes entonces acordamos que los estudiantes si hacen un pago en diciembre quedarían en 2.600 pesos y los colegiados en 3.150 si el pago deciden realizarlo en enero del 2021 los estudiantes quedarían en 2.700 pesos y los colegiados en 3.300 y si llegan a hacer el pago diferido en dos estudiantes quedarían en el caso de las delegaciones ellos pagarían una cuota para el colegio de 650 pesos y el socio fundador tiene el derecho por haber confiado en nosotros hace 6 años a pagar una anualidad aunque se atrabó un poco verdad o nada más es conmigo si también conmigo si ok bueno le voy a dar continuidad a lo que estaba mencionando dulce fue muy poquito lo que se le aumentó dulce casi no se escucha como que está fallando tu internet dulce tienes el micrófono apagado no se que no me escuche dulce dulce tienes el micrófono apagado no creo que no me oye ah bueno ya lo puso aquí también marce la tesorera que también va a continuar con la mis el mismo puesto que se aumentó únicamente lo de la inflación si que es pues es el mínimo de lo lo que menciona dulce de los 100 o 150 pesos del costo total quiero comentarles también este los pagos que se hacen mes con mes porque a lo mejor ustedes no no se dan cuenta o no se les había comunicado y en otras reuniones lo habíamos comentado este pero bueno a las otras reuniones la verdad que asistían 15 personas no asistían la mayoría de ustedes pero los gastos corrientes que se están haciendo al mes viene siendo contador viene siendo abogado viene siendo la renta de la oficina de la dirección del colegio porque no la piden tener una dirección oficial del colegio y se le está pagando también a un técnico que nos ayuda con la página web del colegio y es el que nos apoya a editar los videos que ustedes hacen de material entre otras actividades más entonces si son varios gastos al corriente anteriormente no se hacían esos gastos todos algunos y otros no y se sesionaba pues en en los hoteles donde se les daba la cena y se gastaba ahí el dinero ahorita no se no se hicieron sesiones en hotel tantas nomás al inicio creo que se hizo una o dos pero se pagó el zoom para poder tener este acceso de horas ilimitadas y pues se metió lo de la página web del colegio también que no no estaba se tuvo que pagar y pues bueno nada más para que consideren también por ejemplo la constancia anual tiene un costo en la dirección de profesiones del estado por cada constancia que se tiene que pagar y pues bueno todo ese dinero que ustedes dan de anualidad se van en esos gastos más o otros gastos que se hacen por ejemplo ahorita que se están yendo a las brigadas se compraron cubrebocas y se compraron caretas para quienes están asistiendo pues tengan material de protección y pues bueno otras cosas más que se han comprado para el colegio se compró también ahorita no puede hablar la tesorera pero se compraron se compró una báscula se compró un estadímetro se compró un banco santopométricos se compró un paquete de alimentos de réplicas para la consulta y pues bueno entonces pues en eso se van sus anualidades en gastos que se van suscitando para el colegio y bueno no sé entonces Brenda te dejo la palabra por ahí nos están preguntando que si los pagos son diferidos qué fecha serían ¿qué fecha bueno es que ahí está está esta Marce la tesorera la verdad es que no pusimos a ver aquí dice no los diferidos no no dice no sé a ver ahí no le escribió Marce en el chat regularmente cuando son diferidos creo que se da un pago en no sé si en diciembre y otro en enero o en enero y en febrero pero la verdad no recuerdo el dato como como quedó lo de los pagos creo que era diciembre diciembre y febrero por ahí creo pero igual este si alguien quiere opinar lo puede hacer es el momento antes de de iniciar con las votaciones ah mira ya puso Marce la tesorera es en enero y febrero y aquí también preguntan que cuántas sesiones se tienen planeadas bueno ahorita se está trabajando este apenas pues salió ya va a salir ya salió ya tenemos nuevo presidente nueva mesa directiva y tendrán este mes a más tardar el próximo para planear las sesiones anuales recuerden que teníamos aproximadamente diez sesiones si la idea este bueno con lo de esta pandemia no sabemos qué vaya a pasar pero yo les había sugerido no sé ustedes qué opinan ahorita que está aquí la mayoría que algunas hicieran virtuales y otras se hicieran presenciales realmente las presenciales sí cuestan por el hotel y la cena pero pues yo decía si son diez se pueden hacer cinco presenciales y cinco virtuales y ya no se gasta tanto y ese otro dinero se puede invertir en otras cosas que llegue a necesitar el colegio o los gastos que está teniendo no sé qué opinan los demás o no sé este dulce si ya tenías la idea de cuántas sesiones anuales o cómo vaya a ser yo esa era mi propuesta que les iba a hacer que les voy a decir si alguien quiere opinar ahora es cuando Sí Claudia soy Mariana este no sé si si han considerado como opción no sé hablo por en mi caso este que si ha bajado el un poco la afluencia de pacientes este y pues para nosotros el tiempo más pues más bueno para poder decir tener un poco más de fluidez y liquidez es en enero entonces no sé si se podría que a lo mejor haber del pago con descuento que fuera para para diciembre que lo dejaran en enero y pues contemplarlo pues por esta situación que ha habido por la por la pandemia pues que también ha sido una situación en que donde los pacientes ya no tienen una constancia o también porque han tenido que dejar sus trabajos o ya les recortaron el sueldo ¿no? Entonces pues a veces ya si lo estábamos viendo cuatro veces al mes o dos veces al mes pues a veces ya solamente se ve una vez ¿no? pero no sé ese es mi mi punto de vista y mi caso Mariana muchísimas gracias por tu comentario estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que podemos considerar que algunas personas puedan hacer su pago en diciembre porque reciben aguinaldo otros en enero y otros en febrero y así podríamos considerar como en tu caso que puedes recibir quizás un ingreso más considerable en enero que es cuando todo mundo tenemos más pacientes por el tema de que se subió mucho en diciembre pudieran tener la oportunidad de pagar sí a lo mejor no sé contando con la situación de que a lo mejor pudiera ser con esa parte ¿no? que quedara en 3.150 este enero a ver de dejarlo en diciembre porque sí a lo mejor hay personas aquí que pueden hacer el pago porque trabajan en una institución y pues les dan un aguinaldo pero vemos muchos de los que estamos aquí que nos mantenemos de consulta privada y somos a los que más nos ha afectado esta situación ¿verdad? de la pandemia entonces no sé lo pongo en la mesa y no sé qué opinan las demás personas a lo mejor ese nada más es mi caso a lo mejor todos los demás trabajan en una institución pública teniendo toda su seguridad social y todas sus prestaciones de ley en mi caso no es así Mariana entonces por ejemplo lo que yo entendí la propuesta sería el pago diferido una parte en enero y otra en febrero o cómo sí nada más que a lo mejor nos apoyaran respetando el pago de diciembre pues o sea haber de pagar los 3.300 pagar 3.150 creo que sería una forma muy loable de ustedes que nos pudieran apoyar en el gremio con esa parte pues a ver de como de que no lo pagaste en diciembre pues entonces en enero ya te lo subo a 3.300 ¿no? ok o sea 3.150 la mitad en enero y la mitad en febrero ¿es correcto? sí sí se puede sí se puede para mí sería una súper aliviana y pensando en que pueda yo seguirme colegiando este es mi primer año colegiándome entonces yo sí quisiera seguirme colegiando pero este mi situación bueno tú la conoces Claudia un poco más no quiero entrar no quiero andar en esa situación pues pero no te preocupes yo creo que con esto de la pandemia a todos todos por pareja entonces este pues no sé qué opinan los demás la mayoría cree que está de acuerdo si están todos dicen que sí 350 mitad de enero mitad de febrero y y quien pague pero bueno entonces ¿cuál sería el beneficio para el que pague en diciembre? o quien pueda pagar en diciembre puede dar la mitad en diciembre y la mitad en enero les comento ¿manda? sí yo creo que al final de cuentas si tú tienes el dinero pues para que lo lo tienes ahí guardado ¿no? puedes darlo y ya te quitas ese compromiso ¿no? y pues sigues este activo dentro del colegio pero los que no lo tenemos y y nos influye en esta parte a lo mejor si va a ser más complicado poder poder completarlo ¿no? y para en enero sabemos que todo mundo quiere entrar en plan de alimentación y quiere tiene sus metas sus propósitos y por lo menos enero son constantes ¿no? ya veríamos los demás meses pero entonces podríamos decir que podemos recabar un poco más de ingresos en ese mes sí pues podría quedarse así que quien pueda pague en diciembre y quien no pague en enero febrero sobre todo porque bueno dinero ya no hay mucho en la cuenta del colegio y este y se tienen que hacer pagos de menos lo de la renta si no nos podemos entonces habíamos dicho si alguien pagaba de los que pagaran en diciembre se adelantaba pago de renta de la de la oficina y algo otros pagos adelantados para pues también se tiene que pagar la nueva acta que va a salir pues sí todos esos gastos son pues dinero que ahorita ya no hemos hecho eventos ahorita tenemos un último evento pero pues no no creo que salga bastante entonces por eso se había considerado el pago con costo especial en diciembre pero a lo mejor igual a lo mejor digo yo no puedo los 3.150 pero a lo mejor digo bueno si puedo ir como como si iba siendo mi alcancía para eso pues bueno doy mil y a lo mejor mil en diciembre en enero y 150 en febrero o sea de esa manera para mí me apoyarían muchísimo pues y aquí también están comentando que quien pueda puede hacerlo en diciembre y así sí porque también si ya tienes el dinero pues nada o sea para qué lo guardas pues para qué lo tienes ahí guardado mejor de una vez quitarte el compromiso yo hablo de las personas que nos dedicamos a la en la consulta privada y que y que esa parte este pues ahorita tú sabes que ya casi estamos viendo los finales de los pacientes o sea muy difícilmente un paciente va a continuar con un plan de alimentación entrando enero digo entrando diciembre perdón este lo que quieren es entrarle con singular alegría al maratón guadalupe reyes entonces baja muchísimo más la consulta en diciembre y pues también nosotros tenemos yo estoy de acuerdo a ver los demás que bueno no sé este me gustaría compartirles algo están mencionando sobre el atrasar los pagos hasta febrero no y también la situación sobre que el colegio necesita fondos ahorita entonces porque no podrían hacer mejor los pagos diferidos en tres a tres meses para que así a lo mejor no es mucho la entrada pero es algo que a lo mejor quien quiera pues que se le respete ese costo pueda hacer una aportación mensual equitativa al pago que es correspondiente de la anualidad yo estoy de acuerdo con Carla este sí porque a lo mejor es nada más a lo mejor de los no sé cuántos socios seamos pero supongamos como 70 a lo mejor de los 70 nada más 5 van a poder dar el costo total y los demás se van a esperar este enero entonces es mejor que la mejor de esos 70 pues 40 o 50 te den mil pesos y eso te va a ayudar mucho más vas a recabar mucho más que 3 o 4 te aporten el total hay que ver así quien pague el total o la mitad en diciembre y en enero sea la mitad de 3.150 y quien lo hagan tres pagos que sea de 1.100 1.100 en diciembre 1.100 en enero y 1.100 en febrero ¿cómo ven? o no sé los demás qué opinan yo estoy a favor Claudia porque a final de cuentas si lo difieren en tres meses como lo mencionaba Carla va a ser factible que lo lleven a cabo y se lleve más fácilmente el pago de la anualidad para quienes están en el rubro de la consulta privada yo también a favor debe ser una buena propuesta entonces chicos este serían 1.100 a pagos diferidos diciembre enero y febrero sí esa fue una de la propuesta y costo especial de 3.150 si pagan en diciembre o mitad diciembre y mitad enero procedemos entonces a la votación de de lo de los pagos quedaron entonces tres pagos diciembre enero y febrero y precios especial los que paguen en diciembre y enero ¿estamos de acuerdo? sí Aguirre Márquez se va a tocar porque ya es tarde a favor a favor gracias a resolver la bobadilla marlene gracias a favor pero sí con los cambios últimos tenemos que que la corte sí tres pagos diferidos sí muy bien Sandra Cristina Avilés a favor gracias Bañuelos Magaña Jesús creo que ya no está no está ¿verdad? bueno ahorita regresamos con él Burgara Gutiérrez Ana Paulina por favor si le pongas el video es Bulgara Gutiérrez Ana Paulina a favor yo pensé que no se escuchaba gracias cariño barrera Marcela Bien, tres pagos, por favor. Gracias. Chávez Sánchez, analicé. De acuerdo con los tres pagos. Gracias. Delgadillo Jiménez Priscila. A favor con los tres pagos. Gracias. Díaz Álvarez María Isabel. No está. Enrique Díaz Mónica. A favor. Gracias. Fernández Cedeño Laura Mariana. A favor con la propuesta. Gracias. Dulce Patricia Gómez Gaspar. A favor. Gracias. Gómez Sandoval Marcela. Es que Marce no puede. Está en el chat. Pero está en el chat. A favor. Sí, le puso a favor. Gracias. Dulce Marisol González Cuevas. Sí, sí se escuchó. No. Dulce, a favor. No se escuchó, Dulce. Dulce Marisol. Dulce Marisol. Sí, a favor. Sí, ya te escuchó. Gracias. Mirna Verónica González Gómez. A favor con los tres pagos. Gracias. Claudia Elizabeth Granados Manso. Sí, a favor también con los tres pagos. Granados Manso, Carla Guadalupe. Sí, también a favor. Gracias. Hernández de la Vega Gabriela del Rosario. A favor. Gracias. Lepe Castañeda Verónica. A favor. Gracias. Lomeli Huetron Celia Carolina. Lomeli Morales, Mayra Alejandra. A favor con los tres pagos. Gracias. Márquez Corona, Francisco Alberto. A favor. Gracias. Mariana Guadalupe Marrón Rivera. A favor. Con los tres pagos. Gracias. Doris Cristel Padrón Pliego. A favor. Gracias. Mariana Pérez González. A favor con los tres pagos. Gracias. Joana Pérez Hernández. A favor. Gracias. Ruth Gabriela Quiroz García. A favor. Gracias. Alejandra Lisbeth. Rodríguez Alvarado. A favor. Gracias. López. Mónica Sánchez Arce. A favor. A favor. Gracias. Marta Sánchez. Damián. A favor de los tres pagos. Gracias. Yair Adonai. Sánchez Nuño. A favor. Gracias. Sánchez Chávez. Benjamín. A favor. Gracias. Segura Cévez Socorro. A favor. Sí a todo. Gracias. Gracias. Valerio Quesada. Olivia Aurora. A favor. Gracias. Vargas Valadez. Ángela Dayana. A favor. Gracias. Quedó entonces la anualidad de tres pagos diferidos, diciembre, enero y febrero. Ya por último, la presidenta, ¿qué quieres saber? Brenda, nada más me faltó mencionar que el socio fundador en pagos diferidos son dos mil doscientos. Entonces serían dos pagos de mil cien. Solo los fundadores. Para que quede establecido y ya los demás serían tres pagos de mil cien. Ok. Ok. Muy bien. También. Muy bien. Y ya, bueno, ya no te dejé terminar. Ya para terminar, nada más comentarles de la certificación. Se han estado haciendo reuniones en la dirección de profesiones del estado. Va a ser el primer estado que certifique profesionistas en general. Y nosotros vamos ahí en ese rubro. Se van a tomar en cuenta todas las constancias que se expidan del colegio como puntos para la certificación. Obviamente va a haber un ente certificador y va a haber varios puntos a evaluar para la certificación. Va a haber un examen, va a haber puntos de constancia, de asistencia a sesiones o cursos que expida el colegio. Y van a valer todos los del 2020 y los del 2021. O sea que en enero del 2022 van a estar saliendo los primeros profesionistas certificados. Pues de nuestro colegio, esperemos, y de varios otros colegios más de aquí de Jalisco. Sale para que guarden bien todas sus constancias y pues traten de asistir a todo. Y pues ya les van a contar todas las que tengan del 2020 para la certificación. Sale y va a ser una certificación con validez y va a estar a un costo. Si nos dijo el director, no va a ser mucho. Van a ser como 900 pesos o algo así y va a tener también una duración esa certificación. Entonces, pues bueno, nada más les quería dar la noticia y los avances y vamos a seguir trabajando en eso. En cuanto tengamos más noticias, pues se las hacemos saber. Joana tiene una duda. Las constancias del año pasado. Ah, ok. Sí, de hecho nos deben de servicio social como tres constancias. Desde la administración pasada, 2018, 2019 y este año 2020. Ya lo platiqué en la dirección de profesiones y nos dicen que si no las van a entregar en diciembre. Pero bueno, así nos vienen diciendo dos años. En cuanto también sepamos sobre eso, pues se los hacemos saber. Pero se supone que ya no las van a dar en el mes de diciembre. Yo creo que se las estaremos entregando en enero, que se haga el cambio de la mesa directiva ya oficialmente. Y bueno, a lo mejor vamos a hacer ahí algún festejo del Día del Nutriólogo y pues se van a entregar ahí sus constancias anuales y las de servicio social. Bueno, era todo. Pues muchas gracias. No sé si tengan algo más que decir, Emilio o Brenda. Pero pues muchas gracias por su asistencia y qué bueno que estuvo la mayoría y que se involucren en todas estas cosas del colegio. Acuérdense que todos formamos al colegio. Nada más para terminar, perdón Claudia, creo van a mandar por ahí un link para que nos apoyen con las sesiones para el siguiente año. Si tienen algún tema en específico o un ente de interés, para nosotros realizar de mejor manera o tener una mejor calidad en las ponencias con ayuda de ustedes. Porque si me permiten un poquito el uso de la voz, yo no más quiero exhortarlos pues. Si se toman decisiones importantes y se requieren mucho de su apoyo, por favor los exhorto. Para que para no poder entorpecer la actividad del consejo directivo, por favor igual también si conocen a algún otro asociado, háganles del saber que este tipo de asambleas son importantes y no porque no sea académica le resten validez. Es nomás exhortarlos, ¿vale? Si no hay nada más que decir, nadie tiene algo más que opinar. Siendo las 10.05 horas, se desahoga la orden del día y se da por concluida la reunión para elección de presidente de mesa directiva y tomas de decisiones del Colegio de Nuestro 2 de Jalisco. Gracias por su asistencia y participación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.